En el área Paula, una pieza para la radio que nos interpreta Paula Kandinsky. ¿Tienes compañía? Hola, chico. Tu amigo Tadeo está abajo. ¿Le has visto? Sí. ¿Cómo está? Bastante bien. Aún no han decidido la fecha de su juicio. Él no tendrá problemas, es inocente. Yo también. Sí, pero tendrás que probarlo, ¿no crees? Podré verle. Dada tu situación, me temo que no. ¿Tú le has visto? ¿Por qué yo no? Necesitas contactos, amigo. No conoces a nadie aquí, ni dentro ni fuera. Cuánto me gustaría abrazarte. Este cristal que nos separa es tan cruel. ¿En serio que no puedo abrazar a mi hijo? Yo no hice las reglas. Ciertamente, el que las hizo no tiene hijos. Por favor, madre. ¿Qué tal, padre? Supongo que bien. No te desanimes, padre. ¿Y los padres de Tadeo? Creen que todo es culpa de ellos porque no han contratado a un buen abogado. Pero los buenos son tan caros que ¿quién puede contratarles? Además, los que son buenos ni siquiera te escuchan. ¿Qué dice el mío? Según él no será fácil. Tus huellas están en el arma y nadie vio lo ocurrido. Yo no disparé aquel arma. Lo revisaron todo, unas cien veces, y han requisado las cintas.